¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha sido la atención? ¿Cómo ha visto afectada su salud tras esta problemática en este centro asistencial? En vista de la falta del insumo, en vista de las máquinas dañadas, ese proceso se deteriora del paciente. ¿En qué aspecto? En lo que es la parte fisiológica del paciente. ¿Qué pasa? Sienten picazón, sienten la debilidad de la falta de las tres horas y medias o tres horas de diálisis que debe tener. Porque el paciente tiene que, a lo que se dializa es eliminar toxinas, es limpiar esa sangre, y eso en dos horas no puede hacer su cometido, pues es ser eficaz. ¿Quiere decir que han reducido los minutos de la atención? Los minutos de la atención se reducen, las horas es por el plan de contingencia, porque ellos tratan, en vista del médico y el personal médico del centro, lo que está tratando es de que exista, de que todos se dialicen dos horas. Entonces, ellos han hecho todo lo posible por dializar a estos pacientes con ese plan de contingencia. Pero, ¿qué nos vemos afectando al paciente? Por la falta de las tres horas, tres horas y medias. Pero ya esto no depende del SIN, depende de los insumos, de que esta gente aparezca de las máquinas, la empresa, a venir a arreglar las máquinas, a estar pendiente de las condiciones del centro para poder delizar a estos pacientes. Muchas gracias por su declaración. Acá también nos encontramos con un médico, doctor. ¿Cuál es su nombre, por favor? Carlos Enrique. Doctor, cuéntenos cómo es la asistencia acá, ¿cuál es la situación que se está viviendo en este centro asistencial? Bueno, la señora les acaba de explicar, ella tiene toda la razón. Nosotros recibimos material del Seguro Social, nosotros tenemos un contrato con una empresa que nos presta servicio en el mantenimiento de las máquinas. Desafortunadamente, esta empresa no puede garantizarnos algunos repuestos y las máquinas dejan de funcionar. Eso trae como consecuencia que un grupo de pacientes que están esperando por ingresar a un programa de diálisis crónica no puedan hacerlo y que los pacientes que van a esas máquinas que están malas tengan que utilizar las máquinas que están buenas. Si una máquina dializa cuatro pacientes al día, ahora tiene que dializar ocho. De tal manera que el tiempo se tiene que reducir de cuatro horas que se dializan con el lavado a dos horas. Eso saca al paciente del problema ese día, pero eventualmente todos esos problemas se van acumulando y no es conveniente. Eso lo saben muy bien todos los médicos que trabajamos en este ambiente. Por otra parte, el Seguro Social tiene que suplir los materiales necesarios y lo ha hecho, pero debe hacerlo en el tiempo que debe hacerlo. Es porque las máquinas se echan a perder. Nos han informado que al menos once máquinas se encuentran dañadas en este centro asistencial. Vamos a intentar entrar al lugar donde están todas las máquinas y los pacientes también por acá para que puedan observar desde la cámara, desde la señal de VPI TV, cómo atienden a los pacientes en esta unidad de diálisis. Acá tenemos a varios pacientes que se encuentran realizando su tratamiento. Acá tenemos también a una paciente. Señora, su nombre, por favor. Milenia Arisa. ¿Cuánto tiempo demoran para hacerle su tratamiento acá? Aquí todos nos realizamos, uno depende, unos son de tres horas, otros son de cuatro, otros son de dos horas y media, y así estamos. Pero yo lo que quería también decir algo, aquí vemos poco de recursos económicos. Nosotros dependemos de esas máquinas. ¿Cuánto nos dependemos? Bueno, imagínense que nos realizamos cuatro turnos aquí. Esta máquina maneja muchas personas de vida. Y con una máquina que se daña, estamos dependiendo seis vidas aquí para que no se dialicen. Nos dializamos desde el lunes a sábado. Los medicamentos, habemos mucha gente aquí que no tenemos para comprar los medicamentos, por eso yo soy de pocos recursos económicos. Y a veces no tenemos para comprar los medicamentos. En estos días me tocó comprar el Artenolor. Estuve caminando todo el centro hasta las seis casi de la tarde y lo conseguí en 60 mil bolívares. Ajá, pero para aquello, a pesar de que yo soy de poco económico, traté de guardar el dinero para comprar. Esa señora, mira la bolsa que tiene llenita ahí de medicamentos. Son caros los medicamentos. El gobierno debe admirarse de traer también los ampertensivos que bebemos para la atención. El hierro, todos los medicamentos, porque nosotros somos pocos recursos. Hay unos que tienen la necesidad, pero otros no la tenemos. Por ejemplo, yo no la tengo para comprar mis cosas. Ella también tiene para opinar, decirle algo, que ellos quieran hablar contigo. Bien, acá también tenemos a otras pacientes, una muchacha que vemos que es bastante joven. ¿Cuál es tu edad? Treinta años. ¿Y desde cuándo está recibiendo este tratamiento? Tengo un año en diálesis. ¿Y siempre te atiendes acá en el centro? Sí, yo estoy aquí fija, en el centro de este centro, aquí fija. ¿La situación se ha agravado de unos meses para acá? ¿Cómo ha sido la atención? Bueno, es como ya dijo mi compañera, que los medicamentos se les hacen costosos y a veces uno no tiene los recursos para comprarlos. Entonces, igual el Seguro Social debería apoyarnos a nosotros como pacientes renales que somos, porque los medicamentos no se consiguen y si se consiguen, se consiguen demasiado costosos. Entonces, necesitamos eritropoyetina para subir la hemoglobina, porque la hemoglobina de nosotros es baja. Necesitamos el hierro, el ácido fólico, vitaminas. Todo eso no lo necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque salimos de aquí, de este centro, después de la diálisis y salimos un poco débil. Entonces, necesitamos que tengan un poco de conciencia con nosotros los pacientes renales. Acá tenemos también a otra señora paciente de este centro de diálisis del occidente de la capital, Zuliana. Señora, ¿cómo se siente usted de ver esta precariedad? ¿Cómo manifiestan ustedes? Bueno, con preocupación, porque esto no es culpa de los médicos. Pero sí del Seguro Social, que no nos apoya de un tiempo para acá. No nos envían el medicamento. La caja de hierro vale 90 mil bolívares. No todas las veces tenemos para comprarlo. La eritropoyetina está bastante costosa también. A veces más bien la doctora saca de su bolsillo para tener medicamentos para la atención, porque llegan con la atención alta, no tienen que consumir. Yo llevo aquí 17 años de mi vida. Y esto nunca había pasado. Esto está pasando ahora, en estos momentos. Bien, estas fueron las declaraciones de UTRAS de las pacientes que llevan bastantes meses, varios meses, pues recibiendo estas sesiones de diálisis. Acá tenemos también a una señora que está esperando, se está haciendo su tratamiento. Sí, así es. ¿Cómo te sientes tú de ver la falta de insumos, de esta lucha por conseguir los medicamentos para tu tratamiento? Esto es muy mal. Nosotros salimos mal de aquí cuando no tenemos diálisis. Sí, los insumos, la máquina, los medicamentos. O sea, si no es uno, es otro. Pero salimos mal por falta de diálisis. ¿Cuál es el llamado que podrías hacerle a los organismos del gobierno nacional? ¿Cuál es el llamado que podrías hacerle a los organismos del gobierno nacional? ¿Cuál es el llamado que podrías hacerle a los organismos del gobierno nacional? ¿Cuál es el llamado que podrías hacerle a todos los pacientes que han estado en este centro de diálisis del occidente del país? Bueno, al menos 11 máquinas faltan por la reparación para atender a los pacientes en tres turnos que atienden acá en este centro asistencial. Este es el reporte, lamentable reporte en materia de salud que tenemos en el occidente del país para los amigos de BPI. TV reportó para ustedes, Estefania Osorio.